Desde muy pequeño quise siempre ser algo en la vida para ofrecer a mi vieja sueños que mi mente creó. La pobreza era mi sino, mi mente triste y viajera, mas en mi garganta un hilo triste de dolor cantó. Me lancé a los cuatro vientos y luché con el destino. Fui bebiendo en el camino hambre, tristeza y dolor crucé mares sin destino y vencí estando vencido y hoy como pago recibo cruel egoísmo y traición.